hola hola bienvenidos a todos a san juan adentro a cualquier vecino que le pregunte una dirección en san martín le va a decir de la esquina de lo pico vio a la izquierda o a la derecha lo tienen asumido como una referencia a la esquina de lo pico escuchamos de fondo una canción típica gallega tomando una copa de vino en la ribera del río al parecer se asentó en el lugar una familia de apellido pico aunque quedan algunos picos en el caserío del lugar no hemos podido corroborar esta situación si les podemos decir que el apellido pico es de origen español y que es más frecuente en galicia en acoruña o sea que el apellido es de origen netamente gallego lo cierto es que la mayoría de los san juaninos conocemos a este lugar como la esquina de lo pico la Pennsylvania sexual la chica pequeña la gente no un típica manual no romanta a la gente noarius el apellido es de origen del fico y creen una simpa de los san juaninos el nombre pues los san juaninos, el apellido es de origen llorogado, las frío y los san juaninos al fin que va deają lo estrés en un puestoso que para cantar se bebe moito de noite, sabe che por la mañane, sabe che por la mañane. O viño de Valdehorra es rediciado corazón, se bebemos un roliño, cantaremos o seu son. Cantaremos o seu son, cantaremos o seu son, o viño de Valdehorra es rediciado corazón. Decimos también que se convirtió en el portal de San Martín a partir de la intervención del municipio con murales, iluminación, cartelería, jardinería, parada de ovnius y hasta una cascada artificial. O viño como era novo y o viño, o viño como era novo y lo a beber, lloraba. O viño como era novo y lo a beber, lloraba. Beber al bariño que bonito es, que narrias baiseas orgullo che, orgullo che, orgullo che. Beber al bariño que bonito es, que narrias baiseas orgullo che, orgullo che, orgullo che. Beber al bariño que bonito es. Cabe destacar en esta intervención, este cartel con el mapa de las instituciones, tanto sociales, culturales como deportivas, del departamento de San Martín, que según me comentaron los vecinos, fue realizado por un grupo de personas del departamento. Bota viño do ribeiro, taberneiro, bota viño, bota viño do ribeiro, que en Galicia pra cantare, temos que beber primero, temos que beber primero, hay el elo, hay el halo. O viño do ribeiro, eu non sei que lle pan, que canto máis de bebes, máis ganas del xedán, máis ganas del xedán, máis ganas del xedán, o viño do ribeiro, eu non sei que lle pan. Ribeira, ribeira sacra, ai ribeira do meu amore. Ribeira, ribeira sacra, ai ribeira do meu amore. O viño da ribeiriña, conquistou meu coratogue. O viño da ribeiriña, conquistou meu coratogue. Da ribeira sacra, o viño tamén, en zona da bondo, tem un non sei que, tem un non sei que, tem un non sei que, da ribeira sacra, ai ribeira do meu amore. Dale, animate, animate vos tamén e suscríbite a San Juan Adentro. Ponele me gusta a los videos e compartilos con tus amigos. Seguinos por las redes sociales. Me despido por hoy, y nos vemos en el próximo video. O viño de Valdehorras, l'ediciado corazón. Se bebemos un roliño, cantaremos o seu son. Cantaremos o seu son, cantaremos o seu son. O viño de Valdehorras, l'ediciado corazón. O viño de Valdehorras, l'ediciado corazón. O viño de Valdehorras, l'ediciado corazón.